Annapolis, Maryland, 1765. 15 años más tarde. Tres años al mando del Mary Ross. Impresionante, Capitán Davis, impresionante. Gracias, señor Millers. ¿Puedo preguntar por qué abandonó el Mary Ross? Porque fue vendido y el nuevo propietario se negó a respetar unas cláusulas de mi contrato. ¿Fue así de sencillo? ¿Un hombre cumple su palabra o no la cumple? El propietario del Mary Ross no la cumplió. No había más que hablar. Bien, Capitán. Sus referencias son muy buenas, inmejorables. Ante tal informe sería absurdo dudar. Capitán Davis, su navío, señor. ¿El Lord Ligonier? El mismo. Estará en condiciones de navegar a finales de mes. ¿Cuál será la carga? Desde aquí transportará tabaco a Inglaterra. Y desde allí, Quincalla a la costa de Gambia, donde recogerá las especias que estén disponibles. Señor, no entiendo lo del transporte de Quincalla. Capitán, nuestra carga principal consistirá en esclavos. Transportaremos esclavos. Entiendo. Bienvenido a bordo. Bienvenido a bordo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Como si fueran cubiertos de plata. Así conseguiríamos 10 centímetros de espacio por negro y podríamos llevar 200. Entiendo. Y si lo hacemos así, ¿cuántos quedarán con vida, según sus cálculos? Precisar es difícil, señor. Puede que mueran más, pero podemos correr el riesgo. Bien, como soy el responsable del transporte, señor Slater, 170 será suficiente. Sí, señor. Que vayan algo más cómodos. Tiene sus ventajas. Mueren menos y los que llegan, llegan más enteros. ¡Rica de escotas de estribor! 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 ¡Rica de escotas! ¡Ah! ¡Ah!